¡Hola! Bienvenidos a otra parte de más de Mario Party 4, así que, ¿dónde estoy? PartyMod, let's go! No cuesta y no está. Está, pero no está. Está, pero no está. ¿Cómo te quedas? Está, pero no está. Está, pero no está. La verdad, Twitch, saluden, viejos putos. Pues a ver, ahora tocaría el de Indiana Jones o el del Wombat. El de Indiana Jones era muy divertido, porque te podía putear en serio. O sea, también se me ha antojado, pero cuando he visto al Wombat con ese cosplay tan guay... Pues como que se me ha medio antojado. Yo, yo sí, está bien. Yo, yo el mono. Hombre, la otra vez jugaste tú con Yoshi. Hard mode. Lo malo que no hay un super hard, ¿sabes? Sería super guay eso. Sí, super divertido. Sería, vamos, divertidísimo. Vale, la jungla esta vez. Aquí tiene que haber mapas de Bowser, ¿no? Por pelotas. Es que yo no nunca lo llegué a ver. Creo que se desbloqueaba con el modo historia. Esto, 10, todos. Sí, ahí. ¡Yes! No, tenías que haberme dado una estrella a mí. Para empezar, que si me llegaba la suerte... No, no, una. No una, tres te habría dado, ¿vale? Y como pierdas con tres estrellas desde un inicio... Pues la pierdo. ¿Qué te apuestas? Te reviento, vaya. En una que no esté nadie, lo hacemos, ¿vale? Dios, Caterpie, en serio. Bienvenido a la familia de Jesús Dineo, si por favor leasen las normas. Saigai, jungla. Jungle. ¿Jungle jam? Hola, Gatalfi. Jungle jam. Jungle jam. Mira, el Nihans. Madre mía. Con su gorrito. Eh, bienvenidos a la jungla. Soy Saigai y seré el jefe de la expedición. Esperaremos juntos la jungla que cree para estar aquí solo. En el corazón de la misma se esconde un mundo lleno de misterios por resolver. Tiramos para ver quién sale primero. Oh, yo. Siempre tengo el sueño de ser primero y luego de repente sale ella y se pone primera. ¿Cómo lo puto? ¿Cómo lo puto? Antes ha sido la última, así que cállate. ¿Tú tal vez es el gorrito? Yo la verdad que de todos, al menos de momento, es el de todas. No sé, el de todas me gusta mucho. Está bastante guay. El rapidito, tal. Aunque este sí que lo recuerdo con lo del tema de las bolas, que era una locura. Vale, está ahí. El pequeño de K. Ah, tengo que mentalizarme porque la primera... Vale, ya. Muy, muy bien. Muy... ¿Qué tal el paseo? ¡Uh! Largo, eh. Muy provechoso. Lo decía, ahora yo voy de atrás y también un uno. Por hablar... Tampoco... Tampoco se avanzamos aquí. Sí, ¿eh? Lo peor de todo es que creo que esta estrella se podía coger fácilmente si pillabas un champi pequeñito. Pillabas un champi pequeñito, te podías meter por ahí dentro y te metías hacia la estrella. Qué pesada eres, por favor. ¡Hala! Y le sale el champi, tío. Es que me aburrió. ¿Te aburrías entera? Me aburro. Mira, Luigi. Mira, eso ya no te va a aburrir. A mí me ha alegrado el cojoro. ¿Qué quieres que te diga? Vale. No, ya no puedo olvidar. ¡Hala, verga! ¿Luki minigame? Pues de puta madre. Ah, bien. Ah, por estrellas. O sea, que se gana el cabrón y se lleva dos estrellas. No, no, no. Por dos de monedas. Eso es una moneda estrella. Ah. O sea, quiere decir que aquí se va a ganar el doble. Ah, vale. Fue súper bien. Ah, vale. Muy bien. Fue súper gran estrella. La bola de pinchos. No, tío. Que va a ir a por mí. Aunque, ¿quién es el que más tiene...? Ahora mismo estamos todos igual. O sea, que le va a explotar la cabeza. Porque todos... Es verdad. Todos tenemos 10 menos él, que tiene 7. O sea, le va a explotar la cabeza. ¿Te imaginas? Pero bizcochocho. Hola, bizcochito. El mes que viene sale el bebé. Nani. ¿Qué bebé? ¿Qué bebé? ¡Ay, qué bebé! Que me ha pegado un petadazo. Bizcochicho. Estás... Estás... Estás preña. Joder, pues... Me sale prematuro entonces. Ya ves, hermana. Y muchas gracias, chocho. ¡Ay, me pilló! Estás de 8 meses. Ah, pero eso no era... Que no retenías líquidos. ¡Ay, Mario! ¡Me cago en tu padre! 8 meses de sub. ¡Ah! ¡Ah, me camea! Que como cuadran las fechas, pues podría ser que se estuviera refiriendo a eso. Ten en cuenta que estoy huyendo de alguien que va con una bola de pinchos, ¿vale? Yo ya he morido. ¡Ay, ay! Perdón. Perdón por vivir. Mario, me cago en tu puta madre. Gracias. ¡De sub! Vale, vale, vale. No me peques. No me peques. Madre mía. Y 17 días para que salga el juego, Masta. ¿Tienes ganas? Yo tengo bastantes. Tengo bastantes. Yo también. Porque se supone que es mi regalo de reyes. No, tu regalo de reyes es otro, tontito. Sí. Eso es un juego que vamos a comprar para el canal. Pero el regalo de reyes está ahí. Sí. Ahí. Ahí. En el aire. Venga, otro uno. Un día, ¿eh? Os lo digo en serio. Un día. Oye, que voy a comprar... Que no hace falta, ¿eh? Que no hace falta comprar... Pero, a ver, en serio. Vamos a comprar el juego porque muy probablemente se me vaya a olvidar. Que no hace falta mañana, mañana. Y aquí andamos. Te dije, vale, cómpralo y te voy a hacer algo. Que mentirosa eres. No hace falta, no hace falta. Que no hace falta. Y yo, pues, como ya me sé, como ya me lo sé, pues se me olvidó. Por tanto, cuando te vengo en casa. Se me olvidó. Porque soy así. Se me olvidan las putas cosas. Es una mala persona, despachito. Madre de Dios. Pero ocho mesesitos ya, cabrona. ¿Y por qué tienes un uno ahí? Fundador, suscriptor, durante ocho meses. Porque... Es fundadora. ¿Pero fundadora de qué? Se funde el dinero, pero fundadora no es... O sea, fundiría se funde el dinero, pero no. No lo sabes tú bien la cabecita. Pero no solo es la suya, sino que también... Porque me dice, bueno, luego me lo recuerdas. Y yo dije, sí, sí, te lo recuerdo. ¿Por qué tiene una música tan cañera el... ¿Por qué tiene una música tan cañera este mapa? Este no me gusta. Primera su. Ah, que fue la primera. Ah. No puede ser, porque Golden fue el primero. Yo llegué a decir que el primero fue Golden, ¿eh? Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¡Me cago en la...! ¿Qué? Jodo el auto-aim, tío. Es que voy a ir a por las de arriba. Porque es que son las más fáciles. Estoy pegado aquí a una esquina. Joder. Yo quiero ir a por las amarillas y no hay manera. Bien. No me he pasado de frenada. Es que es difícil, ¿eh? Joder, tío. ¡Uh, has ganado! Es que, fuera broma, ¿eh? Que los que están en las esquinitas tienen las de ganar. ¿Por qué es eso? Vas metiendo ahí pa, 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 pa. Pero, tío. Luego las del medio son súper difíciles. Yo no sé. Siempre me rebotan mal. Caras esos que llevan ocho meses seguidos. Ya, hasta ahí llegamos, Raúl. Hasta ahí llegamos. Decimos lo del icono del primero. De fundadora. Hablamos de eso. El icono es por fundadora. ¡Hala! Que no está... Eso lo ha sacado de otro lado. Porque de aquí no puede ser. Para acá, ¿no? Sí. Agande, que me den un champiñón pequeño. Hombre, pues lo que te he dicho antes. Que creo que el champi pequeño te llevaba directo... Voy a comprobarlo ahora en un momento, pero... Que yo recuerde... El champi pequeño te llevaba... ¡Ah, no! Bueno... Ah, no, no, no. Porque luego te hace ir para arriba. Vale, no. Pues este es el camino que hay que seguir. Este es el camino de la verdad. Vaya, por Dios. Voy a caber en todo lo rojo. Me cago en la puta. Ah, pues no. Ah, es porque fue una de las primeras suscriptoras del canal, claro. Eso ya sí que es más posible. Pero entonces Golderner que ya tendría que tener. Es que es eso. Ah. O sea, que lo coge al Tuntún. Anda, que si recoge todo... Biscochito ha sido el que más nos ha apoyado. Y ya no solo dejando la cuenta de Twitch, ¿vale? O sea, de Switch. Sino que es la que más ha apoyado el canal. Con diferencia, además. He tocado yutido. La verdad que sí. Joder. Esta mierda es incontrolable. Esta mierda es incontrolable. Es más maja que las peches. Esto es incontrolable, tío. Es que esto... Ya me dirás toda vez quién cojonegan aquí. ¿Quién está en el medio? Ay, va. Pues es verdad. ¿Quién está en el medio? Ah, pues sí. La tonta. ¡La tonta! ¡Oye! La tonta! ¡Muere, tonta! Tienes que morir. Yo no salto ni nada. No, simplemente... Es que no sé ni lo que hay que hacer aquí. O sea, siendo el del centro. Pues me mantengo y listo. Ah, vale, 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 vale. Que me volcáis. Sí, o sea que... Más o menos se pone... A ver, si empujamos los dos desde aquí... ¡Ay, me había volcado, hijo este! ¡Nani! ¿Qué ha pasado? ¿Nani? ¿Cómo te hemos volcado si estabas en medio? Ya se han movido las suscripciones. Ah, claro. Porque cuando hay una... Esto lo malo es que como tienen zoom, un zoom integrado, pues cuando eso se mueven... Se mueven un pelín bastante. ¡Joder! Mientras nos cosquemos a tiempo... Son unas malas personas. Malas, malas personas. Malísimas personas. No quiero nada. Me voy. Mira el dinero que tienes. Me voy con Yoshi. Ah, me voy con Mario. Voy a saber comprar algo ahí, hija. No quiero comprar nada. Sí, menos mal que es... De verdad, es coger el botoncito y arrastrarlo. O sea, no tiene... ¡Joder! No llegas. Pero... Tres... Dos... Ah, vale, coño. Hostia, que quería que... No sé por qué siempre creo que el desplazarse hacia un lado va a costar una casilla, ¿sabes? Me pegan unos sustacos. Hola, Joaco. Hola, Joaco. Madre de Dios. A la primera. Ya tiene la estrella el señor Tizo. ¡Comérmela, Po! ¡A la verga! Vale, voy en cabeza. Y tengo un charpé en estos grandotes. Tengo un asco. Ah, pues mira. Me llenas el gozo en el alma. ¿Dónde va? Ah, bueno, espérate. Que este va a intentar transportarse a donde estoy yo. Que le puede resultar. Que es lo peor. Hola, Carlin. Hola, Carlin. Pues no le resulta. Pues no le resulta bien, la verdad. Y yo que me alegro. Lo que sí... La llama la mágica 30. ¿Ves? Por eso te he dicho que compraras. Bueno, menos mal que puedes comprar ahora. Y estoy nada lleno para que me compre. ¿Para que me compre? Ten en cuenta. No, todas las cosas esas. A ver. Pedazo de getaco, además, ¿sabes? Y baratísimo. Es que una de dos. O te va a salir lo de la lamparita de Boo. O te va a salir la... Bueno, también te puede salir la mierda. Vale. Ese siempre compra las tuvedillas y luego no las usa. Es verdad. Antes y en la otra partida igual. Compra las tuvedillas y no las usó. Hostia, ahora el cabrón puede ir... Ah, no. No le interesa dar la vuelta. ¿Dónde está todo esto? Está... ¿Todos contra mí otra vez? Tres casillas adelante de la meta. Todos contra el mono. Mira la grúa. Todos contra el mono. La grúa. Ya verás tú cómo pierdo. Porque Luigi gana, pero yo seguro que pierdo. Bueno, yo... Ah, ya. Yo voy a intentar moverme con una soltura. Estos mil juegos son aquí. O sea, si el tío es bueno, da igual que haga. Es una mierda. Aquí no te puedes escapar. O sea, si te pilla, te pillo. Porque te puedes mover, pero... ¡Ay, le he mao! ¡Ay, déjeme, señora! Vaya. No he cogido a nadie. Mira. Doy giros de alegría. ¡Tengo Luigi! ¡Avanti, avanti, avanti, avanti! ¡Oh, no! ¡Avanti, a topasti! ¡Avanti, a topasti! ¡Avanti! ¡Ay, no te he cogido! ¡Avanti, a topasti! ¡Avanti, a topasti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cogiendo la curva y todo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, qué mierda! ¡Se me ha ido para atrás! ¡Avanti, a topasti! ¡Avanti, a topasti! ¡Vamos! ¡Avanti, a topasti! ¡Ahora sí que sí! ¡Pero, pero, 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 ¿qué pasa? ¿Quieres que gane Luigi? ¡No, yo no quiero que me cojas! ¡Ay, no! ¿Quieres que gane Luigi? No sé. ¿Y Mario? No sé, yo no quiero que me cojas a mí. Mario, sacrificate por mí. Pero es que si no dos cojo a ninguno, ganáis vosotros, los tres. ¡Claro! ¡Esa es la gracia! ¡Avanti! ¡Avanti! ¡Pues te tengo! ¡Hala! ¡Jódete! ¡Ay, Dios mío! Es una mierda. Ya no voy a hacer ningún videojuego que esté con ellos para que me hagan Skull. Mira por ti, pero la saco. Para joderte. Me ha pillado. Amante a topasti no ha funcionado. Me ha fallado. Yo lo he intentado con toda mi alma. ¡Claro! Para joderme a mí. Es que... Pero, a ver, si me entiendes. Es que ahora mismo estamos en un momento que da igual. Que sí, que sí, que sí. ¡Copón! Que sí, que sí. Evidentemente, si es clave el que pierda, pues sí. Pero a mi modo da igual. Oye, pues si tengo que hacer la bola de cristal... La bola de cristal totalmente. Porque yo de verdad que al... Lo de la... O sea, lo de la waifu no lo veo. O sea, mover la estrella... Si fuera a mover la estrella donde tú quieras... Para acá, ¿no? Yo diría que sí, porque es que estos quieren dar la vuelta porque hay un... Sí. Bueno, espérate, que creo que caes en la casilla roja. A ver, ¿cuándo? Ah, no, caes en... Ah, caes en el cóndor. No, cuatro. Caes en el cóndor, ¿eh? No, caigo aquí. Ah. ¿Nani? Creía que era casilla cóndor eso. ¿Nani? Bueno, tampoco tendría mucho sentido. Tendrían que ser estas, más cóndor. ¡Ja! No sé lo que hace el indiaja. Pero me da igual. El indiaja que le den por saco. Pa, 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 pa. Lo que sí que es posible que te espachurre. Pero tengo que avanzar. ¡Avanti! ¡Tú! ¡Ay, Dios! Que creo que me paso esto, tío. O sea, la estrella. Espero que no. ¡Mira! ¡Mis diez puntitos! ¡Mis diez puntitos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y! A ver. Se está cogiendo un asco. ¡Champis rosas que no voy a usar en mi puta vida! Ya verás tú. Esto va a terminar mal. Pa, 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 pa. Es que este va a dar también la vuelta. No sé por qué hacen esto los bots. Porque a lo mejor quieren caer donde le den de la Jones. Es que a lo mejor es... Eso creo que activaba la rueda. ¿Puedes...? ¡Ah, bien! ¡Oh, mira! La vamos a usar. El problema es que esto también los bots lo saben usar bien. ¿Ves? O sea, que el cabrón ha avanzado hasta donde estoy yo sin problemas. Pero estoy yo. ¿Ah, tú? Ah, coño. Es verdad que yo quería que era de más. Aún así ha ido directo a por el mono. O sea, ha escogido el que quería. Ah, muy bien. Lo que te digo es que coge donde quiere el cabrón. Putos bots rotos. ¡Ah, que te ha cambiado! ¡Hijo de puta! ¿Qué te ha cambiado tú? ¡Anda, mira! Todo es contra ti. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gol! Las voy a parar todas con el pecho. ¿Qué botón era para tirarse con el pecho? No sé. A ver. Moverse, saltar. Ah, simplemente saltar. Ah. O rentar, chutar. ¿Eso ya lo sabes? Sí. Vamos, Yoshi. Palaros todas con el pene. ¿Esto cómo va más o menos? Se mueve rápido. Pues, muy bien. Madre mía. Entonces. Ah, vale. Que hay que saltar por eso. ¡Claro! Madre mía, el hitbox. El hitbox de esto, chaval. Madre mía, el hitbox de esto. Estás de broma. Madre. ¿Creo que no me ganáis por una? Sí, por una. ¡Toda! Madre mía, pues casi me la meten todas, tío. Si es que casi me la meten todas. Yo, de verdad. ¡Viva en un mundo! Por uno, sí, por uno. Si se lo llevo a meter la última. ¿Qué será merecería? Cinco rondas. Te robo la estrella. Haz lo que quieras, hija. ¡Portero profesional! No, venga, ya pierda. ¿Qué le va a dar a Subnormal? ¿Sangetimes? Ay, no, por favor, eh. ¡Sangetimes! Se vienen, amigos. Se viene. Se masca la tragedia. ¿Qué me aconsejas eso? Sí, yo a daros, eh. Lo malo es que no pisas el... O sí, pisa el de la casilla en el que estás. Piso Mario. Eso sí. Es que, ¿por qué están tan obcecados con icono al Indiana Jones? No lo entiendo. Hostia, ha pegado a un topetalazo y todo. Yo me asustado, digo, que se cierra. Hostia. Esto es lo malo. Si se cierra alguna partida, que mover. No sé lo que hay. Pimba. Mira, perfecto. Porque el cabrón la podía ir a comprar ahora. ¡Uy, que me viene Godzilla! Anda, mira, he recuperado a mi tierno, Neda. Ah, vale. Iba a decir, ahora vas a caer en la casilla por tonta, ¿sabes? He recuperado a mi tierno. He recuperado a mi tierno. Ya ves, hermana. No tengo... Bueno, eso tengo chancis pequeños, tío. ¡Let's go! Venga, un changetime ahora. Ya vengas, casi dormía. A comprar, a comprar. Aleluya. Qué mono. Ah, bien. Pues mira, me vienen bien los chancis pequeños, pero... Entonces, sí, es prácticamente lo que he dicho antes. Todos los mapas tienen en algún momento a la estrella en un sitio que se tienen que alinear demasiado los astros para que puedas comprarlas. No hace nada con el... Yo creo que tengo que caer en una interrogación. Seguramente. O sea, que eso esté ahí por estar, por de pegote, ¿sabes? Te voy a decir que me saca el dorado. Te cago encima, tío. Con estilo, pero me cago encima. No, por favor. Ya empezamos. A ver si es el minijuego de la waifu. Está guay. Divertido. Bueno, vale. Hala. Toma por culo dinero. Let's go. La rica que se queda con dinero soy yo. ¡Ay, de pintar! Bueno, es el de dibujar. Es divertido, al menos. Aquí, es que... Lo que pasa es que esto es muy al tuntún, pero... Bueno, va. Gana, este es tú la última vez. Y no sé ni cómo, porque el looping lo hice. Me salí de la línea, no sé. Yo también. Falta grave, ¿sabes? El problema es hacerlo con el Josti este. Pero bueno. Porque se mueve un pelín rarucho. ¡Oh, la verga! Bueno. Mi looping. Habéis visto mi looping, ¿no? ¡Esto! ¿Cómo te lo explico? ¡Hostia! Que lo ha hecho perfecto, ¿no? Que lo ha hecho perfecto lo del final. ¡Sí! Lo que eso sí, el looping me ha salido... Como el puto culo. ¡Como el puto culo! ¡Hijo de la gran puta! Nos han robado todos los dineros, tío. Nos han robado todos los putos dineros. Lo han hecho perfecto los cabrones. ¡Hola, Sergi! ¡Hola, Sergi! ¡Hala! Ahora este sí que se ha ganado el de las monedas. ¡Que me ha salido mal el looping! ¡Me ha salido mal todo! ¡Me ha salido mal el looping! Y varias veces me salió de la línea. ¡Mal! ¡Nelson, mal! ¡Y cae aquí! ¿Qué? A ver, amigo, ¿qué te toca? ¡Rasca, que te rasca! Que no saque un uno, por favor. Que saque un Triagain. 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 ¡Triagain! ¡Así me gusta! ¡Jódete! El mini juego que más odio. A mí me gusta. A mí personalmente me gusta. Aunque me gusta mucho más el de la waifu. O no sé. ¡Ay! Joder, cabrón. Que mola que las casillas normales te den seis. ¡Ah, muy bien! ¡Tú vas con Luigi! ¡Siempre te toca Luigi, chaval! Soy el trío dinámico. Bien. Esquí para acuático. Uno maneja la marca y el otro hace el esquí. ¿Cómo va esto? Este era el mini juego este que me quejaba del... ¡Ah, no! ¡Ah, vale! Uno va volando. El que va a bordo, moverse a acelerar a minorar. Vale. Y el otro simplemente es moverse. ¿Y yo qué soy? No sale. Supongo que alguna vez estemos dentro. Vamos. Es o moverse o darle hacia atrás. Barca, 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 barca. ¡Bien, barca! ¡Bien, barca! ¡Vamos, bot! ¡Que tú puedes! ¡Let's go! Venga, amigo. Cógelo ahí. ¡Cógelo ahí! ¡Cógelo ahí! ¡Cógelo ahí, Mario, hijo! ¡Cógelo ahí! ¡Pero, Chocho! ¡Pero, Chocho! ¡Coge cosas! ¡Pero, ¿quieres coger? A mi Nora, a mi Nora. ¡Ahí! ¡Venga, acelera! ¡Me he comido la ropa de la cola! ¡Ay, la caja! ¡Ay, la puta de la caja! La madre que la parió. Se llamaba Ansución. A ver, eh... ¿Por qué has avanzado tanto? ¡Ah, mira, pero la ha podido coger gracias a eso. A ver... ¡Ahí! ¡Vamos, Luigi! ¡Ay, mierda! ¡Vamos, Luigi! ¡Que tú puedes! Voy pensando en el sumo normal de Mario. ¡Pero, Luigi! ¡Luigi, tío! ¡Ay, esa ha sido culpa mía! ¡Pero, ¿por qué no coges? ¡Vaya mierdo, Chi! ¡No cogía la moneda! ¡La se ha palpado así, ha hecho! ¡Uy, la puedo tocar! ¡Mira, mira! Yo no he dicho que soy todos. Ah, bueno. Por los botones. Dicen muchas cosas. No la tengáis en cuenta. ¡DK! ¿Uso la lámpara y la quito, o sea, la bola y la quito monedas? No, ¿por qué no tienes 50? ¡Pero te la tengo, comprada! No, tú, la lámpara no. Tú tienes lo del Buu. Y necesitas 50 para robar. Y robar a nada. No estrellas, sino monedas. Para robarle monedas a Luigi. Ah, pues sí, da igual. Mira las que tienes, le vas a quitar 20. Mejor aseguras el 50. Venga, dale. Oye, que si quieres robar monedas, adelante. O sea, yo más que nada por asegurar, ¿sabes? ¡Ah! Yo no soy un Toad. Ah, y la importancia de las comas. Yo no soy un Toad. Un Toad lo eres tú. No tengo un asco. Más que nada porque luego sería... ¿Sabes? Es mejor asegurarse ahora que si consigues las 50, se las robas directamente y a tomar por culo. Lo otro es el... Luego si no gana. Luego si no tal. Y la verdad es que, se ha dicho, no es buena idea jugar a futuro. Madre de Dios. ¿Por qué cambiaron al genio, tío? Qué cosa más fea. ¡Yahú! ¡Es que... Lo bueno es que ya no me tengo que meter ahí. Pues luego le compro, le quito la estrella. Imagina, porque luego vamos a estar todo el rato jugando a... Que no gane, que no consiga tal... Eso sí, te quedas pobre. O sea, no tendrás monedas. Se siente mejor robar, la verdad. Todo se ha dicho. Madre de Dios, está al otro lado. A esa ya no llegamos. Por eso mejor la robo. Aunque, espérate. ¿Pero por qué cojones este ahora de repente se monta en la balsa? ¿Por qué se activan eventos y otras no? Ah, porque siempre... Ah, vale. Siempre se activa, debe ser. Ah, pues entonces sí que me interesa meterme por aquí. Creo que ya no. Porque ahora la balsa está del otro lado. ¿No? Debería... Sí, a lo mejor ahora está del otro lado. Con lo que mola del del 3. Es que los mapas son muy aburridos. Y los bancos, tío. Los bancos es la peor invención. Sí. Ah, no. A todos contra mí, no. Otra vez, no. Sí, soy yo, yo sí. Ah, es verdad esto. ¿Otra vez esto? No, que me pongo... Que me angustia, que me sigue, eh. Necesito dinero. Ah, pues entonces me dejo pillar. No sé. Sí, porque van a ganar. Aunque Mario... Mario estaba cerquita también. Ah, es verdad. Tú necesitas money para robar. Para robarle la estrella a Mario. El problema es que luego también se va a quedar cerquita. Pero vamos a jugar bien. ¡No! No, déjenme. Viejos, joder, el predict, tío. ¡Madre de Dios! La otra vez se fue yo que estuve molestándoles. Pero sí, no, no, no. Es que me han hecho ahí un predict que no veas tú, eh. Míralos los cabrones. Ahora te lo hago yo, o sea, que no me jodas. ¡No! Me han morido. Me han morido a palos. ¡I'm in the best! Eso es lo que me preocupaba. Ahora Mario puede acceder a una también. Pero no creo que llegue. Pero ahora se la robo yo, o sea, que... ¿Dónde está el puto Boo? Cuando se le necesita. Venga. Me disparan en la carita. No, tampoco me he propuesto a esquivar todas, pero... Joder, tío, los peredits. Robar una estrella. ¿A quién? A Yoshi. ¿Os imagináis que le quitan la estrella a él? Para putear más. Hombre, bueno. Perderíamos y todo esto sería la culpa. ¡Yo me limpio! ¡Yo me limpio! ¡Hala, ya tengo una estrella. ¡Yo me limpio! Y ahora creo que voy a usar el champion grande. Espérate, mírate de ver dónde estás. Te voy a tomar por culo. Vale, estás al principio. Entonces te interesa ir por la izquierda. No por ahí, no, porque se va hacia la derecha ahora. Totalmente a la izquierda. Y... Claro. Ir por... ¡Joder! No llegas ni de Blast. Es que ni aunque... Pero vamos, que uso el champion grande. Ya no. Bueno. Ya no lo uso, ¿vale? Ya no. Es que es la barba tan sin querer. Ah, mira, está la balsita. Vale, entonces sí que me interesa. Ahora, claro, que salga un 2 o un 3. Como mínimo. Por favor, eh. No salgas un 1. Me cago en tu padre como salga un 1. Más que nada porque así me acerco. Vale. ¡Ay, no! ¿Sanghi-Tai? Sí, ¿no? Porque 2... Vamos a celebrarlo con un anuncio. Monedas del Vicky para mí. Vamos a joder la partida. Que de comienzo... Los juegos del hambre. ¿A quién vas a escoger? Es que esto se podía medio calcular, pero... Sí, es muy chungo. Calcularlo solamente lo de las esquinas. Claro, esto es tirar y luego soltar, ¿no? Echa para atrás para... O no sé, una cosita... ¿Sí? ¿Vale? ¿No? Bien, Luigi. Ahora moneditas, porque si era estrella no hacemos nada. Lo que pasa es que Luigi está más forrado, ¿eh? Si le damos las monedas a... Espero que no. Let's... Do it. ¡Ay! Bien. Bien. Ya eras tú como me jode. Entregar estrella a Luigi. Se viene. Se viene. Entregar estrellita estrellosa. Yo qué sé, yo le doy al máximo y que surja la magia, ¿vale? O sea, no sé con 7 de lo que va a pasar. ¡Ah, Luigi! ¡A ti! Pero no hay de las estrellas. Las craftea. Tú tranquila. Vaya. Joder, pues podrían haber sido monedas. No, no. Eso es entrega. Cambiar sería si saliera en ambas direcciones. En plan, una estrella para allí y otra para allí. Eso es intercambiar. Claro. O sea, salen dos flechas. Una sí y otra sí es intercambio. O sea, dos flechas hacia el mismo lado es entregar. O para acá o para allá. Bueno, por lo menos no hemos salido mal. ¡Toma! Ya no puedo poder comprar. Está súper lejos. Perfecto. Pasa que si me pongo ahora el champi, ¿pasaría al Shy Guy? ¿O el Shy Guy tendría los santos cojones de meterme en gigante en la balsa? Me cago en tanta... ¡Joder! Venga, ahora sé que te ayudo. Sí, porque ahora sí que necesito... Claro, ahora yo no necesito monedas. Tocado y hundido. Genial. Yo no sé qué hay que hacer en este juego. Hay que moverse, pero... Pero claro, no sé si hay que moverse. Ah, mira, sí. Tienes que moverse para no caerte en la balsa. O sea, cuando la balsa se quede por un lado, tienes que ir tú para ese lado para que no se... Ah, o sea, que tienes que ponerte en el lado en el que vienen las olas. Yo no voy a hacer nada. Vale. Pues atasca a Mario. Yo no puedo atascarlos. Atasca los... Sí, te puedes poner en medio. No. No puedo ir hacia delante. Voy hacia los lados nada más. Vale. Hay que la lorobo... ¡Joder! La han volcado entero. Y yo no he hecho nada. La han volcado entero, chaval. Yo antes... Yo hice eso una vez y... Con los tres, ¿eh? Y no íbamos a volcar a nadie. Hijos de la rampa. No, no logramos que volcarlo. A Luigi. El Luigi que permaneció ahí arriba. El campeón. Yo eso quería intentar ayudarle, ¿eh? ¿Qué más me da? Si son dos turnos. No me lo llegan ni de coña, pero... La verdad es que está jodidamente lejos. Había una tienda... No, pero tampoco tienes mucho. No ahorro el hecho de... Bueno, a ver. Te puedes salir aquí... Me parece que hay dos dieces. Vaya, por esta. Me voy a invocando al diez. ¡Let's go! ¿Hace para acá? Sí. Hacia allí está la de esto. ¿Cuándo? ¿Y esto qué hacía? Bolita, verás tú. Fórmula un deseo. El tránsito de salga y lo recogerá. Si lo que pides no le agrada, te enteras las consecuencias. ¿Es un deseo o un ruego? Deseo, ¿no? Deseo. ¿Y qué es lo que deseas? ¿Qué deseo? ¿Es cuando salía con cara en plan de mala hostia o...? Lo que has pedido. Vaya, por Dios. ¡Zaguardo! Es verdad que hacía el zaguardo. Ya has herido profundamente. Se va a poner a llorar. Y en darlo todo. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Al menos así vemos el de esto. Pero claro... Yo iba a decir un ruego, pero... El puente no se podrá usar en estas rondas. Uno. ¡Ah, bueno! ¡Mi puentecito! No, pero si tú vas por ahí... Ah, pero la balsa... La balsa sí, ¿no? Claro. Ah, vale. Tú vas por ahí. A los que jodidos son a Mario y a Luigi. Ah, claro, el puente. Son los puentes. Este y el otro. Sí. La balsa no. Pues se debería ir contra corriente, pero vale. ¡Madre mía, esos brazacos! Ese es ahí, Gai. A lo menos que no sé dónde me voy a caer. Eso me ha pasado por desear. Yo quería rogarte. ¡Ay, Lemao! No, no, no. ¡No! ¡No! O me voy con Dekka, voy a intentarlo al menos. ¡Oh, no! No, me voy con estos furcios porque luego los puedo aplastar. Como voy a... Creo que Luigi estaba más atrás. Y ahora va a avanzar. No, está por delante. Luigi está por delante de Mario. Bueno, Mario no puede aplastar a nadie. A ver, es con un poco de suerte. Se pone por delante. No pueden aplastar ninguno de los dos. Lo malo es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No! Último turno, por lo cual lo he hecho en G-Time. ¡Nos hemos librado! ¿Ves? El puente no lo podemos hacer. ¡No! 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 ¿Qué cojones se está pasando aquí! Seguir la monedita Para quedarme más cerquita ¿Para qué vas a dar? Pues aquí A que gane A tuntún ¿Ves? Hace lo que quiero yo O sea, es El bot es muy servicial ¿Qué? Mierda El cabrón va girando Hasta Si se necesita Gira él, ¿sabes? Venga, gira, gira, gira Gira, gira Pero nunca Tori, amigo Ah, pensé que iba a pasarlo Venga, gira, 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 gira Madre mía, me estás moviendo hasta Oye, pero que estás moviendo la cámara y todo Perdón Están metiendo ahí unos temblereques Madre mía, que disiroigue No, pero cabrón Ah, vale, no, soy yo el que está jodiendo a la marrana Gira, 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 gira Es que no me mentalizo de que es al revés Es que es así, es el re de los botones Es que van al revés Es que es muy putoso Claro, es que yo pienso que el A va a ser para acá Y el B para allá Y es al revés El A para allá y el B para allá Te pegó unos petardazos mentales Utef, no Chang'e Time por ser el último Eso en el anterior no ocurría No sé, es la primera vez que veo eso Yo qué sé Es más, en la última ronda Con un Chang'e Time nos pusieron más tiempo en un mapa O sea que está en otros juegos Súper raro, tío Total Mejor esto que nada Ah, y encima del gilipuquis Este no se me ha puesto delante Pues te aplasto Aplasta al BG Además espero no caer en una de Bowser La pasas, ¿no? O si no me voy para un lado O sea, puedo escoger Gracias, adiós Toma ¡Gochilla! Ven aquí Ah, puedo ir a la paella Muere Claro, era un turno nada más Mira Aún así tiene 83 monedas el hijo de la gran moneda Penuria Esa sería mejor estrategia A robarle la de esto Más que nada porque si no estaríamos todo el jodido rato En plan ¡Que no gane Mario! ¡Que no gane Mario! Es raro agarrirte Porque se acaba de volver a suscribir Así que Golden tendría que tener la master Mira, ves Esta ya la tiene ¿Es verdad? A veces Golden aparece con y sin Y sin Golden, por el amor de Dios Deja ya de hackear el juego, eh Llamado Twitch Uno contra tres ¿Quién es el malo? Mi po Digo no Anda Ah, yo Yo tengo que cogerlos otra vez Bueno, pues peleate con los bots O sea, por cantidad creo que le saco de sobra Y los dos estrellas Así que ¿Yo no me voy a mover? Que raro A mí déjame el último que sale el más fácil A la primera Es que no puedes huir, eh No puedes Una vez que te agarra no huyes Además es bastante fácil Porque es para adelante y para atrás Y tirar Y como tiene O sea, es tan grande la bola Jonathan Bueno, sería Jonathan Jonathan Jonathan, bienvenido a la familia Mente de sus dineros Y por favor, lease las normas Ay, mierda Claro, con la manía de leer el nombre a mitad Para no, ¿sabes? Para no comer spoilers Spoilers no Acuérdate Tony Stark muere Ah, bueno Bienvenido a la familia Eso fue súper gracioso, la verdad La gente es más tonta y no nace Bueno, te lo he dicho Bienvenute Tía 10 bonitas Más la que me robó el hijo de la gran Tendría que ganar yo la estrella de las monedas Prostiputi Ta, ta, ta Hostia Como se nota que los mapas son rapiditos, eh O sea, con 10 turnos Y son súper rapiditos ¿Qué con estrella? Aún puedes ganar, eh Porque con los minijuegos y esas cosas Tú has ganado muchísimo ¿Qué dices? Pues yo he perdido más de la mitad Ah, pues no me acuerdo ahora Y se ensan Se acabó A ver Con minijuegos Ah, porque he ganado ¿Ves? Te lo he dicho Si es que has ganado los Los de las bolas Las dos de las bolas Claro, y luego Junta que ha habido muchísimas partidas de cooperativo Y yo he palmao todas O sea, yo no Con monedas Estoy así que Creo que Luigi, sí Pero se me robó más de la mitad Si la mitad de las monedas eran mías No se la merece Sí, pero el cabronazo robó ¿No? Fue en eso, ¿no? Un duelo El duelo se lo llevó él Casi todas No se las merece ¿Ha ganado? ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Con el bonus Puede ganar perfectamente Y ella No, no, no Y aunque sí Es que como nunca gano Y aunque sí Que puede ser que ganes con el bonus Y es totalmente Bueno, no random Aunque sí ¿Ha ganado? La chica de poca fe Por la pobreza Que gano Madre mía Que ilusión ¡He ganado! Willy no tendría que subir Ni un peldaño ¡Hombre ya! Un peldaño va a subir Luigi Por ganar Encima es lo gracioso Gana un peldaño Por haber ganado un duelo ¿Sabes? Ya está Porque se rifaron Ahí como unas 45 monedas Nos ha jodido Porque si no esa estrella Hubiese sido para mí también ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Es que más que ilusión! Siempre ganas tú O ellos ¿Siempre ganan los bots o él? Yo nunca gano Ahora tu discurso Le doy las gracias a la academia La academia del Mario Party Por enseñarme Inculcarme valores Y confiar siempre en mí ¡Rich! ¡Despediros putos! YouTube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no os olvides De darle gordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que llegue todo el porni Nos vemos mañana más y mejor Amor Y sed felices muy a ellos ¡Aaah! ¡Zúcar!